Buenas tardes para todos, 19 horas 05 los minutos que corren aquí en la República Argentina y aquí estamos con otra edición de las dos caras de la moneda acompañándote en tu vuelta a casa o yendo a tu jornada laboral Vamos a introducirnos en los aspectos esenciales de la materia que tiene que ver con la radio Tratar la radio es fundamental para poder trabajar en ella pero por sobre todas las cosas para poder hablar en radio parecería ser que hay una mirada bastante peyorativa del habla en radio y cualquiera que cree que tiene la posibilidad de acceder a una radio y es lo cuás, o sea tiene facilidad para construir un discurso supone que ya está bien que puede hacer radio y no es tan así Hay varias cuestiones que tienen que ver con la naturaleza del lenguaje sonoro que ustedes deben conocer para hacer una apropiación óptima del lenguaje radial y por sobre todas las cosas lograr eso que es el objetivo final de cualquiera que trabaja en un medio de comunicación que es comunicarse con un otro La radio como medio sonoro Ustedes ya lo deben saber Nace en la década del 20 En sus inicios surge como una promesa Es decir, se instala por primera vez como un modo tecnológico de comunicar a masas un cierto contenido que en ese momento fue una ópera que se estaba emitiendo en vivo o sea retransmiten por onda sonora esa ópera Y a partir de ese evento que fue el 27 de agosto de 1920 Nunca más dejó de emitir la radio No fue experimental y se cortó No, comenzaron y nunca más terminó ese proyecto de radio En ese inicio tuvieron 50 personas Pero eso, esas 50 personas que son el público Ahí instala una característica diferente a lo que ya venía ocurriendo en el ámbito de la transmisión de sonido Porque existía el telégrafo También existía la radio de punto a punto que usaban los barcos para comunicarse en el medio del océano Es decir, había antecedentes previos a esta radio del 27 de agosto de 1920 Pero no con esta característica Que tuvo una audiencia masiva Tuvo un público masivo Si encuentro a ustedes les parecerá masivo Sí, es masivo porque no era lo habitual Lo sonoro era de un punto a otro punto No de un punto a muchos puntos Como fue esta primera emisión Entonces aparece la característica De que la radio tiene continuidad y tiene público Y al mismo tiempo ese público es un target Es una audiencia que espera algo de eso que está escuchando Esto, que empieza a construirse en el mismo momento que emite la radio La convierte en un proyecto comunicacional, cultural y artístico diferencial Esto también es muy interesante De los orígenes de la radio Que la radio surge como entretenimiento A veces se le pide a la radio que sea informativa Que sea comprometida Pero en los orígenes de este medio de comunicación No estaba el objetivo de informar Sino de acompañar y de poder hacer llegar a las masas Lo que antes era privilegio de pocos Ir a una ópera no era para cualquiera Entonces, o escuchar música Porque si bien había megáfonos para escuchar discos Eran aparatos muy caros Entonces la radio se convierte en un proyecto cultural y artístico Para las masas Y reitero, esto no es menor Porque estaba sesgado a las mayorías Por eso la radio es un medio de comunicación masivo Pero de origen cultural Se la conoce a la radio también como broadcasting Porque el broadcasting es esto De un punto a muchos puntos Es decir, desde un lugar que es la emisora Que puede haber una, dos o varias voces Hasta muchos oyentes en muchos lugares De muchos extractos sociales y culturales diversos Por eso se la conoce como broadcasting Tiene muchísimos discursos diferentes Porque uno en la radio puede encontrar Programas musicales Puede encontrar programas vinculados al radioteatro Puede encontrar programas vinculados a lo deportivo Puede encontrar información, análisis políticos Hay muchos, muchos tópicos para abordar Que en sí mismos involucran estrategias discursivas diferenciales Esas estrategias son formatos Que los iremos viendo en este año Y en el año próximo que cursaremos En radial 1 y radial 2 Y tiene otra característica Que no tiene otro medio masivo Que se consuma Que yo puedo estar haciendo otra cosa Y escuchar radio Puedo barrer, limpiar, cocinar Incluso puedo estar leyendo Y estar escuchando radio O conduciendo como es habitual Y escuchar radio Esto no lo puedo hacer con el diario No lo puedo hacer con la televisión Porque no es un formato para ser consumido De esa manera La radio sigue siendo un formato De alta vigencia Sé que probablemente muchos de ustedes No escuchan radio Quizás me equivoque Pero la mayoría está acostumbrado A consumir productos sonoros en Spotify Elegir su música O a veces escuchar recortes de programa En alguna otra plataforma Que no es necesariamente una plataforma de radio Esto es muy común en las grandes urbes Pero no en las ciudades más chicas O en los pueblos Y mucho menos en las provincias O en el resto de Latinoamérica La radio sigue estando vigente Este informe que yo les traje Lo publicó el diario Perfil En su página web Basado en un Una encuesta que hizo Ivope En el 2020 Plena pandemia Hizo esta encuesta En la que demostró Que semanalmente Las personas consumían Un 60% De radio El 60% de su tiempo Lo dedicaban a la radio Entre 5 Casi 6 horas aproximadamente Más varones que mujeres De 35 años en adelante Evidentemente acá hay un Hay un hábito Que tiene que ver con las generaciones La mayoría lo hace en el auto Otros en un transporte público En un remis Se escucha radio En diferentes situaciones Pero lo interesante A mí Lo que más me llamó la atención Es que el 53% Dice escucharlo En un aparato común de radio ¿No? No es que lo escucha en el celu O lo escucha en la compu Lo escucha en el Aparato convencional Bueno La radio sigue teniendo Esta vigencia Y yo quería compartir Un audio Donde hace este análisis El Ahora no va a salir El no Ya me voy a acordar Porque es un especialista En radio Pero bueno Quiero que lo escuchen La radio no requiere Estar alfabetizado Y además Y esto es la clave Y acá es donde empezamos A enganchar con la convergencia La radio Está inserta En nuestra vida cotidiana Y eso es lo que le garantiza Larga vida a la radio La radio es el único medio Que puede ser consumido Mientras realizamos Nuestra vida cotidiana Piensen cuando Escuchan radio Ustedes Si es que escuchan Manejando Viajando En el transporte público Estudiando Trabajando En sus diversas facetas Caminando por la calle Haciendo ejercicio Actividad física Hay 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 radios Hay MP3 Que son sumergibles Entonces puedo incluso Estar escuchando la radio Nadando en una pileta La radio es el único medio Que va Hacia su audiencia Y que puede ser consumida Durante la realización De la vida cotidiana Hasta que no aparezca Otro medio Que pueda ser consumido De esa manera La radio tiene La vida asegurada Como dice él Augura larga vida A la radio Porque mientras Sea el único medio Que uno lo pueda leer Perdón Consumir en movimiento Y haciendo otras cosas La radio siempre va a ser Una elección De muchos Creo que lo que cambia Es el modo En el que se accede A lo sonoro Y a lo mejor La elección Del contenido Antes uno Encendía la radio Y escuchaba Todo lo que la radio Le proponía Hoy la gente En general Selecciona Qué escucha Dónde lo escucha Y a quién escucha Esta Gran variedad De formatos Que hay Ya sea Por onda O por internet O por podcast O recortes Como los de Radio Cat Uno puede Elegir En qué momento Lo escucha Y cómo lo escucha Pero la radio En sí misma Como medio de comunicación Sigue siendo importante De hecho Yo acá Les incorporé En esta Filmina Que me pareció Que Da cuenta De cuán importante Que es para nuestra sociedad Que Hace unos años atrás En Chile Se habían dado Una serie de sismos Que habían aislado A muchísimas poblaciones Tengan en cuenta También la geografía De Chile Chile tiene Muchísimas montañas Esto hace Que no todo Lugar sea accesible Para líneas De internet O televisión Por cable Entonces Mucha gente Se comunica Solamente O perdón Tiene acceso A la información Solamente a través De la radio Entonces Teniendo en cuenta Esta situación La Oficina Nacional De Emergencia Chilena Creó Un kit Para Generar Una radio Solar De cartón Es maravilloso Esto Yo ahí le puse El enlace Por si Ustedes quieren Informarse más Acerca de cómo Funciona Esta radio Para que la gente No quedase Aisladas Pudiesen tener Contacto Con el resto Del país Y saber Qué estaba pasando La funcionalidad De la radio Es infinita Chicos Lo que sucede Que digo Nosotros hacemos Escritura A lo mejor Desde las ciudades Grandes Pero No hay que irse Muy lejos Yo siempre Menciono el mismo Ejemplo San Genaro Porque conozco Que la gente Se entera De los fallecidos De la zona Porque hay Un determinado Horario En que se Emiten las Necrológicas Y está todo El mundo Pegado a la radio Para ver Quién se murió Es una cosa Muy propia De la zona Un hábito Una costumbre Pero también En el resto De Latinoamérica Donde la geografía Complica La llegada De la televisión O de la internet La gente Utiliza mucho La radio Es más En algunos países Donde El analfabetismo Como Brasil Es muy elevado Hay programas Educativos Que la gente Los sigue por radio Incluso se dicta Educación formal Por radio Es un modo Que se tiene De acceder A la educación Formal Por eso No desdeñemos La radio La radio Tiene muchos Atributos Por sobre todas Las cosas El gran atributo Es de llegar A un target Hay un determinado Sector de la sociedad Que puede encontrar Solo en la radio El contenido Que necesita Escuchar Porque la televisión Es muy generalista Va a prestar Mucho la atención Al rating Que como decíamos Probablemente Sea el de provincia De Buenos Aires Y no el de resto De las provincias O de las localidades Y los diarios Son muy locales Muy centrado Y tiene que ver Con la alfabetización O el acceso a internet En cambio La radio Es más popular Y permite abordar Determinados Contenidos Con profundidad Y sin tanta Complejidad Hay que dimensionar Esta Esta labor social Que tiene la radio Para poder hacer Un buen uso De la radio Hay que entenderla Desde ese lugar Hay que entender Que ese público Y ese target Que se construyó En 1920 Debería hoy Ser la clave Al momento De trabajar En la radio No pensar Lo que yo quiero contar O como quiero Que la gente Quede maravillada De lo lindo Que hablo De lo bien Que salgo No tengo que Pensar tanto Desde mi lugar De emisor Sino pensar En qué le pasa El que está Del otro lado Qué le puedo dar Qué le interesaría Saber Y bueno De esa manera Construir un producto Sonoro radial Por lo tanto La insistencia De esta materia Siempre va a ser La misma Que cualquier Producto Que ustedes hagan De cuenta De que están pensando En el que está Del otro lado Aquel que es Destinatario De esta escucha Tiene que Desde la construcción Del contenido La forma De referirse Al que está Del otro lado Se traduzca En que Todo está Pensado Para él Otra De las características Que tiene La radio Más allá De estos Factores sociales Que estaba Mencionando Anteriormente Están vinculados A los Atributos Per se De su tecnología Es una tecnología Solamente sonora ¿No? Entonces Que usa La voz Como recurso Y obviamente De más elementos Sonoros Pero la voz Es La que está Esperando El que Consume radio En algún momento Quiere escuchar Que hay una voz Porque si no Sería música Funcional O si no Pongo Spotify La radio Al ser Totalmente Está Vinculada Con la voz No No da Segundas chances ¿Por qué Digo esto? Si yo dije Algo La persona No tiene La posibilidad De rebobinar Frenar Y volver A escuchar Para Ver si Lo que entendió Estaba bien En general Se dijo Y ya fue Si se escuchó O no se escuchó Ya fue Si se entendió O no se entendió Ya fue Entonces Nos da Segundas chances Yo puedo Hoy en día Acceder A Programas Que ya se emitieron De manera enlatada Como decía Radio Cat O Radio Cat Si le quieren decir O Radio CUT Busquémosle la manera De poder decirlo Que todos lo entendamos Pero ahí puedo encontrar Fragmentos de programa A veces Programas completos Los puedo encontrar En podcast Que se suben Con determinados Momentos de programa O programas completos Pero Eso ya es otra cosa Yo estoy consumiendo radio Algo no entendí Algo no escuché Ya está Ya fue Ya pasó Entonces Hay que tener en cuenta Este aspecto Y lo digo Porque a veces Sucede Este gran pecado En las radios Estoy entrevistando A Silvana Albanesi La presento Empiezo a hablar con ella Paso 10 minutos Sigo hablando con ella Pasan 20 minutos Sigo hablando con ella Pasa media hora La despido Digo Bueno Gracias por visitarme Y sigo con otra cosa Ahora El que se conectó A los 10 A los 20 O al final No sabe Con quien estuve hablando ¿Se entiende? No hay un Biograf O un Zócalo O un Pie de foto Para que a mí me diga A qué se refiere Esa comunicación Que estoy recibiendo Entonces En radio La repetición Es la madre De la retención Porque hay gente Que O está escuchando Desde el inicio Pero se perdió Al momento Que presenté El entrevistado O se Incorpora A la escucha Ya iniciada La entrevista Entonces Hay que pensar Que nuestro Ollente No tiene Segundas chances Entonces Le tengo que estar Cada tanto Recordando Bueno Nos está acompañando Silvana Alvanez Y que nos está Explicando O es un gusto Tener acá Silvana con nosotros Silvana Alvanez Y es esto Aquello De más allá Parece que uno No tuviese Otro recurso Que estar diciendo Siempre lo mismo Cuando en realidad En radio Es muy importante Repetirle Al que escucha Lo que está Aconteciendo En ese momento En una emisión Por eso decía No hay paratextos Ni hay otras imágenes Que me permitan Acompañar Lo que la voz Está diciendo Por eso se dice Que en radio La comunicación Es efímera Se pierde Se va rápido Para poder garantizar Esto Tengo que tener En cuenta Tres elementos En toda construcción Discursiva en radio Que tienen que aparecer Siempre La sencillez La repetición Y la cronología Si yo me apropio De esos tres De esos tres elementos Voy a tener Una comunicación En radio Eficiente Voy a poder Llegar al otro Y que el otro Se sienta Incluido En ese acto De comunicación Que estoy generando A través De un producto sonoro ¿Cómo se logra ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo logro la sencillez? Hay tres modos De ser sencillo En radio Por vocabulario Por construcción Gramática y sintáctica Y por tema Por vocabulario ¿Qué quiere decir? Que voy a tratar De usar Lo menos Que se pueda Tecnicismos Palabras muy Engoladas O rebuscadas Que la persona Necesite ir a un diccionario Cada dos por tres Para ver Qué estoy diciendo O que me exprese De manera ambigua O vaya y vuelva Sin que quede claro Qué estoy diciendo O que utilice Muchas frases vacías Como No sé Hay tantas Que a veces En los medios Se habla tanto Y no se dice nada Bueno No Tengo que Hablar Y dejar algo Con la mayor Simpleza posible Y con palabras Bastante sencillas Si voy a decir Que afuera llueve No tiene sentido Decir Pluvia O Precipita copiosamente Precipita copiosamente Llueve Gente En radio Se dice llueve No precipita copiosamente En radio Entonces Todas esas cuestiones Rebuscadas En radio No funcionan Funciona En lenguaje sencillo Hablar de lenguaje sencillo No quiere decir Hablar de lenguaje vulgar Para nada No estoy habilitando El lenguaje vulgar Solo digo Que cuando menos Palabras técnicas Usemos Mejor A no ser Que esté trabajando Un programa Supongamos De cine Donde sé que Mi target Son cineastas Obviamente Corresponde Que use ciertos Términos técnicos Porque hay una Comunidad de sentido Hay algo compartido Entonces Sí Se habilita Pero si no Lo correcto Teniendo en cuenta Que mi público Es muy variado Puede ser cualquiera En cualquier parte Con cualquier nivel Cultural Y educativo Voy a tratar De usar Términos Sencillos Luego está La sencillez De estructura Gramatical Y sintáctica Esto quiere decir Que no voy a usar Palabras largas Y esto vale Lo vamos a ver Cuando empecemos A trabajar Redacción Informativa Para boletines Informativos No hay que hacer Frases muy largas Según los estudiosos En el tema Las frases No deberían Superar Las 18 palabras Y respetar Esta que es Una regla Dorada del periodismo Y que nos sirve A nosotros también Para cualquier Comunicación radial Cuando yo pienso En la construcción De una idea En una oración Es decir Inicio con mayúscula Termino con un punto Hay un dato No puedo meter Diez datos Dos datos Tres datos En una sola oración No Es un dato Y una idea Es un párrafo Desarrollo ese dato En una idea Dos o tres oraciones Y las oraciones Se construyen De esta manera Esto es Palabra divina Sujeto Verbo Predicado Eso que nos enseñaban En la escuela En radio es así Hay alguien Que hace algo O alguien Que hacen algo Y Y Dónde Acontece Cuando Acontece Y por qué Acontece Pero no puedo Iniciar Una oración En radio Diciendo Anteriormente Cuando todavía No se habían dado Estos eventos El presidente Dijo Que Sin mediar Ningún tipo De situación Previa Es posible Decía La simpleza De las oraciones Sujeto Verbo Y predicado Así es Siempre Gente Siempre Siempre Y la sencillez También se da En una tercera dimensión Que es el tema Si yo voy a tratar Un tema No lo tengo Que llenar De datos Atosigar El oído Con muchos datos No sirve Tengo que tratar De que ese tema Le incorporo Dos o tres datos Que sirvan Para que se entiendan Que sean significativos Y en todo caso Si voy a engrosar Con otros temas Perdón Con otros datos Vuelvo al dato relevante Le agrego El nuevo Reitero El valor De ese nuevo Y agrego otro Pero nunca Muy Complejo Porque El oído Tiene una capacidad De digerir El contenido Que uno le está dando Bastante Lábil Enseguida Se distrae De hecho Ustedes En sus cabecitas En este momento Deben estar en otro lugar Pensando lo que van a hacer después En que no comieron Y la profe Lo va a tener Hasta las cinco y media No sé Probablemente Están en otro lugar Eso pasa Con la escucha Enseguida Se pierde Se va a otro lugar Y el oyente Los va a escuchar Hasta cierto punto Así que Hay que tratar De ser Sencillo Incluso en el tema Que estoy tratando Pero no por ello Superfluo No estoy hablando de eso Sino Ser sencillo En cuanto a la manera En que Llego Con ese contenido Con dos o tres datos Que permitan Entender el valor Que tiene La sencilleza También se da En el tipo de lenguaje Hay tres tipos de lenguaje Reconocen los Los especialistas En lenguaje sonoro El lenguaje activo El pasivo Y el dominante El lenguaje activo Sería aquel Que por ejemplo Yo utilizo la expresión Para alguien Que le duele la panza Dolor de barriga Dolor activo Yo lo digo Ay, me duele ¿Qué digo? Ay, me duele la panza Me duele la barriga El lenguaje pasivo Sería un poco más complicado Como cuando uno diría Ya, ya Está entre sus Colegas No puede decir Me duele la panza Ay, tengo un malestar estomacal Tiene que quedar Mejor Yo no me lo imagino A Stanislav Diciéndole a otro Par Me duele la panza Le dirá Tengo un malestar estomacal ¿No? Entonces uno sale más formal Y ahora Si estoy Con alguien Muy técnico Voy a decir Tengo complicaciones gástricas Ahora ¿Cuál de estos tres Utilizaría en radio? ¿Cuál les parece a ustedes El activo El pasivo O el dominante? ¿Cuál se utilizaría en radio? Yo puse dos ilustraciones arriba Que no son menores Porque en realidad Tiene que ver con Cuál Cuál me resulta más fácil Llegar a mi público Si yo lleno El aire Con un montón de datos Indicaciones Y términos Que confunden Va a ser difícil Que el otro Entienda Que quiero El término La expresión O el modo de decir Siempre tiene que ser El que más llano Le resulte al oyente Para poder entender Dónde apunto Los estudiosos Del lenguaje sonoro Porque acá quiero superar El tema de radio Solamente convencional Sino con cualquier tipo De comunicación sonora Voy Por ejemplo Aquellos Una comunicación sonora No sé si ustedes saben Que para las personas ciegas Hay en los museos Las guías De forma tal Que los Las personas no videntes Pueden disfrutar De un museo Como lo hacemos Los que vemos Entonces Ahí se busca Siempre Que todo el lenguaje Sea activo Por eso digo En los sonoros Se apunta A lo activo De modo tal Que el que escuche Le resulte sencillo Llegar a donde Se quiere llegar Por excelencia El lenguaje recomendado Es el lenguaje activo Obviamente Mi target Me impondrá Poder optar Por alguno De los demás Pero en radio Como en general La escucha Es diversa Se sugiere El lenguaje activo Sin caer Reitero En el vulgarismo No estamos hablando De eso Decía Tercer aspecto Perdón Sencillez El primero El segundo Repetitiva Que como dije antes Ya la analogía Que hice antes De repetir Repetir Como en el caso De la entrevista Sirve para que O se fije una idea O se reconozca Que es lo importante O facilite el entendimiento La marca Por ejemplo De los productos Surgen No solamente Para identificarse Del resto Del resto De las marcas Si no servía También para que En radio Quedara claro Que producto Era y que se estaba Vendiendo Increíblemente La aparición De la radio Influyó también En el tema De Digamos En las elecciones De Determinadas Estéticas Del marketing Y La sencillez Fíjense En otra cosa Fue la que Llevó A la aparición De los Eslogans Porque El eslogans Aparece Por primera vez Por una demanda De la radio Es decir En una frase Muy sencilla Y sintética El atributo De la marca Así que todo Está vinculado En la sociedad A la aparición De los grandes medios De comunicación La radio La radio Tiene esta impronta Necesita De la repetición Ayuda Que quede claro Cuál es la idea A la que apunto Ayuda A que el otro Entienda Qué es lo importante De lo que estoy diciendo Y al mismo tiempo Lo Le facilita La digestión Intelectual Hace Que pueda entender Mejor Bien Si no hay otra inquietud Seguimos Bien Yo traje esta cita Suelo traer citas Porque me gusta Cuando leo Algún libro Que Vieron Que la gente Subraya Yo en vez de Subrayar Los llevo A una diapo De alguna clase De ustedes Y se los Incluyo En este caso Ariel Levatti Que es un estudioso De lo sonoro Dice Entre las ventajas Comparativas Que habitualmente Se le atribuyen A la radio Se destaca Su poder De su gestión La empatía Con el oyente Y la facilidad De establecer Una comunicación Afectiva Esto también Es clave En la radio La radio Es el medio De comunicación Que hace Que la gente Se sienta Como Por eso Usa mucho Esta expresión Se sienta En compañía Se siente Acompañado Por la radio La radio Que es un aparato Y gente Que está del otro lado Que ni sabe Cómo es Sin embargo Hay esa Afectación Hay un vínculo Del orden De lo subjetivo Y de lo empático Que logra Este medio De comunicación Y si yo Como Emisor Como parte De la radio No logro Esto O no entiendo Que tengo Que lograr Esto No estoy Sabiendo Usaré Bien El lenguaje Sonoro Por lo tanto Hay algo más De lo afectivo Que de lo racional La radio La racionalidad Del lenguaje Pasa por la escritura Yo leo Reflexiono Interpreto Subrayo Destaco En radio Siento emociones Me gusta Me agrada Me enoja Me Insulto A lo mejor A radio Por lo que están diciendo Lo que están pasando Bueno Tiene que ver Con la afectación Y José Ignacio López Vigil Dice Que si nuestro Programa de radio Hace reír o llorar Va por buen camino Si provoca furia No por lo malo Del programa No También vale Pero si no mueve Ni conmueve Ni deja frío Al quien escucha No es radiofónico Hablar por radio Es emocionar Si no el mensaje No llega No impacta En radio Lo afectivo Es lo efectivo Esto es La clave De la radio Tengo que lograr Que el otro Sienta cosas Y como hago Que sienta cosas Porque lo involucro En mi discurso Lo involucro En mi producto Lo contengo Dialogo con él Le cuento cosas Hablo desde su lugar Entiendo su realidad Porque es la mía Porque es la mía Todos pasamos Por las mismas situaciones Afectivas Que nos enojan O nos Nos alegran Más allá Después de los perfiles De los perfiles ideológicos Que cada quien Pueda tener Pero hay cosas Que el nacimiento De un chico A todos Nos emociona La pérdida De un ser querido A todos nos afecta Hay cuestiones Hay cuestiones Que se comparten Por encima De las ideologías Bueno Ahí está el valor De la radio El llegar A esos lugares Comunes Y en relación A la locución José Ignacio López Vigil También En En este libro Que yo Recomiendo En la bibliografía Que está Que se puede Descargar por internet Que está muy bueno Él dice Ser locutor Es tener No es tener Linda voz Ni siquiera Tenerla educada Ojo al piojo Acá Ser locutor Es sentir Una pasión Por dirigirse A los oyentes Por dialogar Con ellos Una pasión De hablar Y una pasión A un mayor De escuchar Entréguese A su público Siéntalos Como amigos Y amigas Preséntalos Como familia Haga suyo Los gustos Y los intereses De las mayorías Cuando un locutor Se identifica Con los oyentes Los oyentes Se identifican Con él Cuando un locutor Va al encuentro De la gente Su palabra Se multiplica Germina Quiero que entiendan Esto de práctica De radio No es una cuestión Técnica No es una cuestión De reproducir Un esquema No es una cuestión De escribirlo bien De hacerlo bien O de decirlo bien Tiene que ver Con que yo piense En el otro Le hable al otro Incluya al otro Logre generar Esa empatía O esa sugestión Necesaria Como para que me sienta Parte de Su propia realidad Ahí está Y ustedes Como profesionales De la voz Van a tener Un montón de recursos Que le van a dar Materias como Foniatría y locución Como para poder Trasladar Mediante la técnica Todas esas emociones Y poder Lograr Generar Ese vínculo Bueno Eso es hablar En radio Y acá viene La presentación Del trabajo práctico Voy a pedir Improvisar Esto lo vamos A empezar a hacer Desde el martes Que viene A dedo Por parte de la profesora Es individual El tema lo pongo yo Y ustedes tienen Que improvisar ¿Cómo se improvisa? Bueno, acá está todo Para saber cómo improvisar En los medios De comunicación Como la radio Hay dos tipos De improvisaciones Que aparecen Las planificadas Y las imprevistas ¿Cómo? Una improvisación Planificada Y sí, gente Hay improvisaciones Planificadas Improvisaciones Que yo sé Que las voy a tener Que hacer Son Planificadas Porque sé Que van a acontecer Y son improvisadas Porque no están Escritas Sé que las tengo Que hacer Pero no las tengo Escritas Las tengo que decir En el momento Por ejemplo La presentación De un programa Presentar el tema Del día Los títulos De los diarios Un servicio Como puede ser Un corte de ruta Un rating Y Tener que presentar A un invitado A un compañero De mesa Todo eso No lo puedo Tener escrito Hoy nos visita El gran Y estoy leyendo No Acontece Lo digo en ese momento Yo sé que tengo El entrevistado Tengo alguna idea De lo que puedo Llegar a decir Pero me surge En el momento Lo improviso O otras improvisaciones Que aparecen En las interacciones En la entrevista En sí misma Las preguntas Que van surgiendo Puedo tener Un catálogo De preguntas Pero me van surgiendo Otras medidas Que se va desarrollando En la entrevista En un móvil Cuando el móvil Está haciendo una cobertura Dialogo con el móvil De exteriores Ese diálogo También Está Improvisado O cuando Intercambio Ideas Con mis compañeros Durante el programa ¿Se imaginan estar Todo guionado? Sería una cosa terrible Bueno, no está guionado Surge Espontáneamente Por eso es una Improvisación Pero es planificada Porque yo sé Que en cierto momento De mi programa Eso va a pasar No me sorprende Yo sé Que va a pasar Por eso es planificada Y luego están Las imprevistas Que son las que Yo no tengo Ningún tipo De noción De que puedan Llegar a acontecer Pero que En radio Suelen acontecer Como por ejemplo Que hay algo Que el operador Entendió mal De la indicación Que yo le di O el audio No está saliendo bien Y yo tengo que salvar Eso que se llama bache Tengo que hacer algo Mientras el operador Corrige Y encuentra El audio correcto Que tiene que pasar O el tema Que debería estar pasando O logra la conexión telefónica Que en ese momento Se cortó Entonces tengo que Llenar aire Ese llenar aire Para que no haya un bache Es una improvisación Imprevista O por ejemplo Tenía planteado Hacer La lectura De algo Y no pude encontrarlo Les digo Que puede pasar Cierto de veces Esto No encuentro ese papel Que tenía que leer Mientras tanto Voy llenando el aire Mientras estoy buscando O se me perdió En la computadora Que tengo en estudio El texto Que había encontrado Que quería compartir O también Puede llegar a pasar Todo lo que yo tenía Planificado Para el programa En esa jornada Ya fue dicho Fue trabajado Pero me queda Todavía 5 o 10 minutos De aire Tengo que tratar De llenarlo con algo ¿Estamos? Eso es Imprevistas Realmente imprevistas Lo que yo quiero Que ustedes trabajen Es justamente Las improvisaciones imprevistas ¿Qué recursos tengo Para ir a mi cabeza Y encontrar Para poder hacer Una buena improvisación Imprevista? El texto Que ustedes tienen De teoría Que es la referencia Bibliográfica De esta clase Sugiere Tres técnicas La autopregunta La polarización Y la cronología Se la anotan Porque alguno De esos recursos Van a tener que usar El martes que viene La autopregunta Me hago una pregunta Y lo uso Como disparador Para respondiendo A esa pregunta Poder hacer Una improvisación Las preguntas Siempre son claves Las 5W ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? Esas que son Las bases De la construcción De cualquier acontecimiento Me pueden servir Para disparar Una respuesta Que me puede tener A mí Llenando ese aire Con algo consentido La polarización Es Si puedo Plantear un tema Y todo tema No existe un tema En el que no exista Una grieta Que no exista Una postura Y otra en contra Entonces puedo abarcar El tema No, por ejemplo Puedo decir ¿Qué calor hoy? Y bueno Pero hay otros Que no les gusta Que están felices Con el calor Pero hay otros Que les gusta el frío Y me pongo a hablar De ¿Qué atributos tiene El frío? ¿Qué atributos tiene el calor? Algo Pero con sentido Y con significación Hasta eso Hasta ahí El clima Tiene una polarización Todo tema Tiene polarización Hasta más complejo Como Puede ser las vacunas Por ejemplo Vacunarse sí Vacunarse no La cronología Es un tercer recurso Muy interesante Yo puedo empezar Tratando De cómo llegamos A este hecho Empezar del pasado Y llevarlo Hasta el presente Y tal vez Hacer una proyección A futuro Que es lo que se espera O al revés De lo que se espera A cómo estamos En la actualidad O en la actualidad Ir hacia atrás Al pasado Es el tema De la cronología El enlazar A través de cómo Se fueron dando Estos eventos Me ayudan Lo importante Es no hablar De algo Que no se conoce Si vamos a hablar De algo Que yo lo conozca Sin caer en el personalismo Ojo el piojo No usen tanto el yo Yo, 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 yo Porque es molesto Distancia Genera una barrera Con el oyente Puedo decir Que lo sentí Como a usted Le debe haber pasado Y ahí lo incluís Al otro O no me diga Que a usted No le pasó esto ¿Cuántas veces Salimos a la calle Y encontramos Que hay alguien Y usamos el plural Porque nos pasa todo Es muy difícil Que lo que me pase a mí No le pase al resto A no ser que yo esté Trabajando En un satélite ruso En la estratosfera Es la única manera Que a mí me esté pasando Algo que no le pasa al resto Pero si no Viviendo aquí en la tierra Todo nos pasa lo mismo Entonces Busquemos En lo que conocemos Pensemos En algunas anécdotas Que nos parecen Que pueden ser De interés Para el oyente En lugares Pensemos En algunos lugares Que nos Entendemos Que nos dieron Cierto saber O nos ayudaron A entender Ciertas cosas O nos maravillaron Por cierto hecho En viajes Todo esto Estas cuestiones Pueden ser traídas Y abordadas Como recursos Para Llenar Ese bache O ese aire Que tenemos Delante nuestro Siempre 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 Pensar En el oyente Por eso No es conveniente Cuando yo hago Una improvisación Dejar Preguntas Pendientes En vez De Respuestas O recetas Chicos No caigan En la tentación De decirle A la gente Usted Se tiene Que ir A vacunar Usted No puede Salir Sin barbijo Usted Tiene Que Mandar El pibe A la escuela No No Por Dios No le Digamos No No le Digamos A la gente Lo que Tiene Que hacer Dejémosle Una pregunta ¿Cuánto Nos sirve Que nos Protejamos Con el Barbijo? ¿Cuánto Se ha Logrado Con las Vacunas? ¿Por qué Tenemos Que dudar Ahora? ¿Se entiende? En vez De decirle Y ya Sabemos Que las Vacunas Han sido Eficientes Así que ¿Por qué Tenemos Que dudar? Hay que Creer En la Vacuna No es Lo mismo Que Hacerle Una Pregunta Porque Lo dejamos Al otro Pensando En que Quizás Tiene Razón O a lo Mejor Sigue Pensando Que yo No Tengo Razón Pero Le Planteamos Una Semillita De Duda ¿No? Es decir No decir Y todos Sabemos Que acá La justicia No hace Nada Por eso Están Todos Los ladrones Sueltos Entran Por una Puerta Salen Por otra Esas Sentencias Son De lo Peor Que se Puede Escuchar En los Medios De Comunicación Porque No Tienen Sosteno Cuando Uno Empieza A Leer Se Da Cuenta Que No Razan En La Mentira En La Clara Mentira Entonces No Usemos Digamos No No Hablamos Como si Fuéramos Sacerdotes En Un Pulpito Si No Usemos Los Potenciales No Tenemos Podríamos Decir No Hay Como Una Sensación De Que La Justicia No Estuviese Trabajando Correctamente Porque Sentimos Que Hay Un Clima De Inseguridad Entonces Pensemos En Potenciales ¿Qué Es Lo Que Nos Lleva A Esa Situación ¿Qué Es Lo Que Estará Pasando Entonces Nos Otra Estrategia Es Describir Cosas Construir Imagen En el Pensamiento Del Ollente Está Muy Bueno Que El Otro Imagine Conmigo Que Construya Conmigo Yo Le Cuente Que Fui A Un Pueblito Chiquitito En Jujuy Que Estaba Detrás De Una Montaña Y Tenía Unos Colores Un Verde Comenzaba Con Un Verde En La Base Seguía Con Un Amarillito Muy Cobre Casi Como Como Las Cucharitas Que Tenían Las Abuelas Se Cobre De Las Abuelas Y Entonces El Otro Va Construyendo Y Va Generando La Imagen Y Lo Vamos Metiendo En Clima Lo Vamos Incluyendo En El Discurso Y Todo Lo Que Digamos Por Más Que Ya Solucioné Y Yo Estoy Hablando Tiene Que Tiene No Podemos Dejar Al oyente Lo Metimos En Un Clima Y Lo Dejamos Ahí A La Deriva Cerremos Lo Que Empezamos Todo Tiene Que Tener Algún Tipo De Cierre Bueno No Es Conveniente No Es Conveniente Hablar En Primera Persona Lo Que Decía Yo Recién Personalizar Tanto Usar Tanto El Yo Generalizar Sobre Temas Conflictivos Es Y Bueno Si Si No Lo Atropellaba Con La Camioneta No Cómo Solucionábamos El Tema ¿No? Entonces Sentencia Como Si Fue Pensar Mucho Antes De Hablar A Veces Está Hacer Muchos Porque Estamos Elaborando Tratar De No Dejar Que Fluya Si Estamos Hablando De Algo Que Conocemos Va A Ser Fácil Que Fluya Bueno Este Es Un Video Muy Cortito Que Le Dejo Para Mí Un Pop De De La Radio Con Omar Rincón Es Un Académico Bastante Raro Porque Lo Que Menos Tiene Es El Formalismo Del Académico Es Bastante El Que Lo Ve Dirá Este Señor Vende Verdura En La Esquina Pero Sabe Mucho De Radio Omar Rincón Sabe Muchísimo ¿Dónde Está La Calidad? Asumamos Que La Calidad Es El Valor Social El Valor Social está En Que La Radio Y La Comunicación Tiene Valor Social Es En La Conversación Que Genera Y En La Conexión Que Genera Para Qué Vamos A Cualquier Actividad Narrativa Comunicativa Para Tener De Que Hablar Por Eso El Que Lee Libros Tiene Más De Que Hablar El Que Escucha Más Música Tiene Más De Que Hablar El Que Ve Películas Tiene Más De Hablar Si Uno No Hace Eso Uno Se Encuentra Con La Novia Y ¿Cómo Te Fue? Bien Cuéntame Algo No Todo Normal Sí Pero Y tú Qué Hiciste Igual Me Leí Un Libro No Escuché Un Programa Impresionante Imagínate Que Hay Un Tipo Que Dice Que Que Uno Para Mejorar Su Vida Eso Lo Escuché Voy a Contar Una Historia Estúpida Pero Que Escuché Omarito Eres Un Ganador De 300 Millones De Espermatozoides Fuiste El Primero Y Yo Me Acordaba Eso Y Yo Decía Pero No Puede Ser Yo Me Sentiría Estúpido ¿Verdad? Yo Yo Intento Hacerlo Pero No Puedo No Yo No No Yo Ni Por Más Que Busque No Puedo Pero La Historia Fue Tan Chévere Que Me Quedó ¿Vio? Me Quedó Lo que tenemos que hacer Me genera conversación Y así he aprendido cantidad de cosas Leyendo un libro de Mertín Caparrón Leí No sé si sea mentira o no Que Porque El Colibrí Es el animal Que más aletea Rapidísimo Ya no sé si también lo vi en Metrobús En la trivia de Metrobús ¿Cuál es el El pájaro que más mueve las alas? El colibrí ¿Listo? Colibrí no se llama El picaflor Sí, el colibrí Pero la explicación de Caparrón Me encantó Y es que El Caparrón El Colibrí Come Dos veces Su tamaño al día Y yo ¡Ay, hijo de madre! O sea Dos veces Su tamaño Chiquitico Y come Dos veces Su tamaño Y entonces Caparrón Se complementa Con su ironía Diciendo Por eso aletea tan rápido Porque dice Me voy a morir Me voy a morir O sea Es un acto de sobrevivencia Es un acto de sobrevivencia Lo que hace este muchacho Cap Entonces Aprendí Genera conversación Se los puedo contar a ustedes también Eso es lo que vamos a buscar a eso Si ustedes van a una película Y después no tienen nada que hablar No tenemos Por eso el infierno es buenísima Porque uno después sale hablando del infierno Porque tiene que hablar de ese tipo de cosas Sexto Hay que ir más allá de todo lo que he escuchado aquí Lo educativo La información El arte Y la conciencia Me parece bien eso Eso hay que ganarlo Pero no es el objetivo primero Sino el objetivo primero es narrar bien Porque por ejemplo Rosalía Buenocuro En la investigación que hizo En México De ciudadanías mediáticas Cuando le preguntó A las oyentes Para que oigan radio Le respondieron Para ser modernas Y entonces no Para ser modernas Ahí sí nos quedamos fregados Porque en la panel anterior Dijeron que la modernidad es perversa Entonces yo ¿Qué significa ser moderna? Y Rosalía le preguntó A las señoras ¿Y qué significa ser modernas? Y las señoras le dijeron Saber de todo un poco Mira la maravilla De cosas que pasa por ahí Ya va a terminar Entonces La maravilla De cosas De lo que De lo que significa eso La radio No es de profundidad Sino es de navegación Históricamente O sea La radio es la que te dice Bienvenidos al programa Democracia al día Hoy le va a tener Cinco salsas democráticas Canción número cinco Pedro Navaja De Rubén Blades Y ponemos la canción Y oyentes ¿Por qué creen Que esta canción Es democrática? Y entonces la gente Comienza a llamar No, eso no es democrático Ahí matan al pobre man No, eso es la pobreza Es otro tipo de cosas No, pero estaba en libertad El man podía emborracharse solo La otra podía decidir Ser prostituta No Y comienza la discusión Y termina Cuarto lugar Conjunto clásico Los Rodríguez Canción Ay, qué bueno Unos quieren por querer Otras quieren por hipocresía Pero como quiere este Señores, qué porquería Entonces uno dice Eso es un insulto Entonces uno dice Pero el corito Después de que dice Eso dice Ay, qué bueno Entonces uno comenzará a preguntarse Entonces le va armando Y le voy a dar siete datos De por qué la democracia es importante Y le voy a dar cuarenta O sea, le navego Sobre el concepto de democracia Y ahí logro la profundidad Para profundidad Que vayan a la escuela Que compren un libro Que hagan otro tipo de cosas Pero eso puede ser Para conversar Y para compañía Que ya lo expliqué Es para lo que sirve Entonces tenemos que saber En el enlace Están tanto La conferencia de Omar Rincón Si la quieren ver completa Que vale la pena Porque todo lo que dice No tiene desperdicio Y también la conferencia De Sanbeli Cuando habla de Por qué la radio todavía Hoy sigue siendo Para él un gran negocio En el sentido de que Sigue siendo rentable Y hay que apostar Sigue siendo rentable 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 Sigue siendo rentable